¡Gracias por finalizar este campamento! Que ha durado una semana, del cual nos sentimos muy contentos de todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido y que todo sea para el bien del baloncesto de Francisco, de Santa Rosa y también de Guatemala. ¿Qué cambios se han notado en las actitudes de las chicas a través de este pequeño campamento que se realizó esta semana? Que noto en ellas, las siento más comprometidas, más claras las ideas de lo que queremos, de los objetivos que nos hemos trazado y sobre todo que todos estamos luchando juntos para alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos. ¿Cuál era el objetivo de este campamento que se realizó acá en el domo de este establecimiento? Bueno, el objetivo es mejorar el rendimiento deportivo individual y colectivo, tratar de que la curva sea ascendente y poder llegar a las finales nacionales en la mejor forma deportiva y a través de este tipo de actividades pues les ayudamos a nuestras jugadoras para que esta curva sea ascendente y vayan en crecimiento deportivo. Pues motivado, ansioso de que ya llegue este sábado 21 para poder ir a encarar el partido que tenemos contra Jalapa y luchar por la victoria porque queremos estar en la fiesta grande, en las finales nacionales de Liga Nacional. Primeramente a Dios, agradecerles a Dios porque nos da este tipo de oportunidades, de las cuales aprendemos todos. Agradecer también a la Municipalidad de Tazisco, al licenciado Ben Castillo, al encargado de deportes, a mi amigo Nichi, que todos juntos somos un equipo y hemos trabajado grandemente para darle lo mejor a las chicas, también a los padres de familia que son pues el pilar fundamental para que pueda contar con todo este equipo unido, trabajando fuerte. Y agradecer también al licenciado Selvin Guevara que están en estas instalaciones del IMEDCO para poder realizar por las mañanas estas jornadas de entrenamiento y a Multivisión Canal 13 y Multivisión Sport siempre por estar pendientes de nuestras actividades y dar cobertura. En el campamento tuvimos la visita a mi criterio del mejor entrenador de Guatemala baloncesto como es el profe Conrado El Valle, quien nos ha venido a compartir sus experiencias y sus conocimientos tanto a las chicas como a nosotros como cuerpo técnico y esto nos ayuda para seguir creciendo como personas, como profesionales, como deportistas y también agradecerle al cuerpo técnico que siempre está conmigo apoyándome, a la Junta de Básquetbol que siempre hace este trabajo arduo, esa labor administrativa para que todo funcione y a todas las personas que de otra forma nos apoyan y gracias por ese compromiso para el baloncesto. Hemos estado en este campamento de preparación que ha durado 5 días de sesiones a doble turno. Este campamento nos ha servido de mucha ayuda y ha estado dirigido por el profesor Conrado del Valle, por nuestro entrenador Luis Miguel y su cuerpo técnico. Este campamento nos va a servir para enfrentarnos mejor al equipo de Jalapa para ir más fuertes y así poder ganar y asegurar entrar a la Final Four. Este campamento ha sido dirigido por el profesor Conrado del Valle, nuestro entrenador Luis Miguel y su cuerpo técnico. ¿Qué tal te ha parecido el campamento hasta el momento? Pues está bien porque hemos aprendido muchas cosas, cosas que hemos practicado pero hemos estado reforzando más. ¿Es un muy buen entrenador a ti? ¿Qué tal te parece el trabajo que viene a realizar acá en el campamento? Pues me parece bien, es un buen entrenador porque nos exige más y así aprendemos cosas nuevas, nos esforzamos más. Pues me pareció muy bien en lo personal, me ayudó de mucho y pues le quiero dar las gracias al entrenador Conrado del Valle por apoyarnos en este proyecto. Pues me ha parecido muy bien, al igual que a mis compañeras nos ha servido de mucho y hemos aprendido nuevas cosas. Pues a mí me ha parecido muy bien, quiere ganas entrenarle con el entrenador que nos está entrenando porque es muy exigente. Y nos mencionaban que es el profe Conrado, ¿qué tal te parece el estilo de entrenamiento del profe Conrado? Es muy estricto, quiere mucha disciplina y muy fuerte, de verdad muy fuerte. ¿Qué cosas positivas te deja el campamento? Pues me deja muchas, una de esas es que podemos trabajar mucho más en equipo y pues me siento muy nerviosa y a la vez tranquila porque sé que podemos en equipo ganarle al equipo rival con mucho esfuerzo y con mucha inteligencia y hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.